Tijuana Veggie Fest Tijuana Veggie Fest Es de puras cosas para perritos Tienen también suéteres para perritos No sé si tengan cosas para gatitos Le iba a comprar un suéter al gordo Pero ya no había dado el modelo que yo quería Entonces, bueno, ahí se los dejo Marca No Post Wow Tijuanense Perdón que está un poco babeada mi sudadera, ¿verdad? Espero que disfruten mucho, mucho, mucho Este vlog Y sin más ¡Vamos a verlo! Estoy en el Secut, el lugar donde se llevó a cabo el Tijuana Veggie Fest El clima estaba deliciosamente caluroso Y pues ya eran como las 2, 3 de la tarde Yo ya moría de hambre Así que corrí por un agua de avena con granola Que es como una especie de agua de horchata A la décima potencia Estaba muy rica Y pasé a un puesto que se llama The Vegan Brother Y pedí unas alitas de coliflor Con un aderezo ranch Delicioso De ahí me pasé a un puesto que se llama Los Monchosos Que me llamaba mucho la atención por el nombre Venden jochos veganos Me compré un jocho Y lo que más me encantó fue el pan El pan lo hacen ellos Y está súper esponjoso Simplemente es suave y delicioso Tienen que probarlo En la tarde visitamos un restaurante Que se llama Detox Campiña Urbana Chéquense nada más la vista El atardecer estaba súper bonito Y nos sirvieron un buffet Todo crudivegano Yo no soy súper fan de la comida crudivegana Pero esto estaba muy cañón O sea, tenían chiles en nogada crudiveganos Estos me sorprendieron porque estaban muy buenos En realidad todo, todo estaba delicioso Un crudivegano Para que lo disfruten al máximo Todo está elaborado con producto orgánico de la región 100% natural y todo fresco Y es la primera vez que ella dirige una cena solita Que es la jefa de cocina Mi brazo derecho Y mi cómplice en todas las jugoterapias Y programas y comida crudive Al día siguiente para desayunarse Me antojaba algo chocolatoso, sabrosón Y me encontré en este stand Que se llama Koalas Veggie Food Perdón que aquí grabé vertical Es que andaba un poco en la lela Y nerviosa porque ese día era mi conferencia Y mi desayuno fue un café con leche de soya Frío, delicioso Y esta crepa nutelosa gordita Y súper rica de Koalas Veggie Food Ya más tardecito Se me antojó un taquito tipo encenada Encontré estos con tofu capeado Estaba bastante llenador Y fui por mi refil de aguas artesanales Este es agua de coco En mi vasito de la proteína Y vi que había un puesto de roles de canela Y nada más pasaba y pasaba Y veía como les embarraban ese frosting encima Y yo dije, tengo que probarlos No puedo creer que esto sea vegano Tan esponjoso y cremoso Chéquense el tamaño de esta cosa No me lo comí todo Terminé compartiéndolo con alguien más Porque esto era too much para mí Pero estaba muy rico Ya cuando terminé de dar mi conferencia Corría este stand de comida china Porque la verdad es que se ve Que todo estaba bien sabroso Pedí que me sirvieran un poco de fideos Con vegetales y tofu Estos cachotes de tofu estaban bien buenos Y más vegetales por encima Sí Esta cosa estaba ultra mega llenadora Y muy rica Tú te diseñas todas tus botinas Y o sea, todo eso lo haces Sí Pues una vez que terminó el Tijuana Veggie Fest Nos llevaron a un lugar que se llama Inspiración 9 Donde el chef Antonio Quintero Que es el chef vegano más rifado Que he visto en mi vida Nos preparó una cena de 5 tiempos Todo ultra gourmet Súper delicioso Este que ven aquí ahorita Es un helado de tortilla Es la cosa más bizarra Que había leído en un menú Cuando lo probé No manchenme Cambió la perspectiva de las cosas Fue la cosa más rica que he probado Creo que en todo mi viaje a Tijuana Y creo que en general en toda mi vida Ha sido el postre más interesante Y más rico que he probado Tienen que venir a Inspiración 9 Un lugar que siento que rompe con todo Y pues ya es lunes Ya iba de vuelta para la Ciudad de México Sin antes pasar a desayunar Me recomendaron mucho este lugar Que se llama La Flor de la Vida Que es un restaurante vegetariano Y todo, todo es veganizable Así que pues me pedí un buen café Con leche de soya en polvo Que estaba bastante bueno Puedes salir en el blog, mango Ahora sí, ¿a qué digo? ¿Qué estabas diciendo de las zanahorias? Ah, que en La Flor de la Vida Es un restaurante donde Es un restaurante donde todavía Da un jugo de zanahoria Porque los contemporáneos Así ya les vale Y te dan de que Cosas de superfoods y esto Pero este es el verdadero superfood Zanahoria Muy bien, salud Y todo esto Todo esto es vegano Todo lo que hice huevos Dice veganos revueltos Haces con tofu Todo este menú Y lo hicieron con emoción Aquí desayunamos chilaquiles Con tofu revuelto Con jamón de tofu Frijolitos refritos Papas como asadas Estaba todo como ultra casero Llenador Y de postre nos dieron Como una tole de guayaba Con piña Y unas galletitas Con mermelada de amor Y esa fue toda la comida vegana Que me comí en Tijuana Tienen que ir a la flor de la vida Se me imaginan mucho Como esos restaurantes Como de lugares de yoga Como, no sé Como naturista Pero casero Chido Y pues ya de regreso Nos tocó a todos un vuelo Con un bebé Que se estaba transformando en zombie Y eso fue todo Termino de grabar esto Y ya no salimos, ¿vale? Y pues esto fue todo por hoy Espero que hayan disfrutado Este mini vlog Creo que debí haberles grabado Muchas cosas más Voy a ponerme más al tiro En diciembre Voy a estar por Yucatán En la Feria Vegana de Yucatán Les dejo el link también Por si lo quieren checar El evento en Facebook Pero bueno, espero haberles dado Una pizquita de curiosidad Sobre la comida vegana en Tijuana Que desde mi punto de vista Está muy cañona El chef Antonio Quintero De Inspiración 9 Qué pedo Está muy cañón Tienen que ir sí o sí Y no olviden visitar también Los otros restaurantes Y comida Y todo lo que mencioné Está acá abajito En la cajita de descripción Y pues nada Este gordo que está encima de mí Y yo Les mandamos muchos besitos amorosos Muchos abrazos Pachones, pachones Les dejo todas las redes Del Tijuana Veggie Fest Por si lo quieren checar Acá abajito en la descripción Mis redes también Ando en Instagram Twitter y Facebook Pero bueno, ya me voy Porque es la hora del paseo del gordo Ustedes y yo Nos estaremos viendo Muy prontito En un nuevo video Rami y yo Los queremos Mucho, mucho, mucho Y adiós Ay, a ver si alcanzó Si, si alcanzó Ay, a ver si alcanzó Ay, a ver si alcanzó Ay, a ver si alcanzó Ay, cortó la tarta Ay, cortó la tarta Ay, cortó la tarta Ay, déjame poner la cámara ¡Gracias!